La Xcala fue sede del Campeonato Mundial Atimana que realizó la Asociación Técnica Internacional del Mastinapolitano, en el cual se elige al mejor ejemplar de perros de la raza mastinapolitano. El presidente del club del Gran Moyoso italiano, Edgar Barragán Hernández, señaló que participaron ejemplares de México, Italia, España, Brasil y Sudamérica. Estamos celebrando lo que se conoce como el Campeonato Atimana, que es un campeonato anual que organiza la Asociación Técnica Internacional del Mastinapolitano. Es el órgano rector de la raza a nivel internacional y lo que hoy estamos haciendo es la sede en México, particularmente en Tlaxcala, y tenemos hoy la participación de un total de 70 ejemplares de muy alto nivel, representando a criadores de México, fundamentalmente por supuesto, y de Italia, de España, de Brasil, de Centro y Sudamérica. Es decir, hoy estamos con un campeonato mundial de la raza específicamente Mastinapolitano. Barragán Hernández abundó que, por las características geográficas de la entidad, así como la hospitalidad de su gente, se eligió a la entidad para la justa canófila. Es una ciudad que está muy cerca por medios de comunicación, por ejemplo, para el traslado de los ejemplares a través de carreteras, a través de la vía aérea, aeropuertos, y sobre todo que reúne las características que requerimos para el desarrollo de un evento de este tipo. Barragán Hernández destacó que, entre las cualidades de esta raza canina, se encuentra su carácter protector y su condición de guardia de su espacio y gente. Nuestra raza se caracteriza porque es un perro de guardia, es un perro que debe de tener un volumen importante, un peso, es un perro que además tiene una cabeza muy característica, que tiene una serie de pliegues. Es una raza que tiene su origen milenario, a través de la historia se han utilizado sus ancestros como perros de combate, en algún momento también como perros para peleas, en el poliseo, etc. Pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado es que se estandariza, se genera un estándar oficial por parte de la Federación Canófila Internacional, se acepta como una raza oficial y a través de ella se ha ido perfeccionando el estándar. para ver ejemplares como los que hoy tenemos aquí en pista. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.